mis queridos amigos como siempre aquí se encuentra Danny Medrano nada en este día tan peculiar vamos a empezar a impartir una clase de inglés muy importante que hice una clase de inglés bastante importante porque estamos ahora disculpe estamos ahora aquí en el hotel en Dauchu estamos esperando a unos estudiantes aquí para empezar y nada que es lo que trato de transmitirte en este mensaje es que si tú realmente si eres profesor o da igual cuál sea tu profesión debes tener tus objetivos bien claros saber exactamente lo que vas a hacer cada día cada mes cada tres meses cada año cada equitiempo de tu vida porque porque mientras mejor tú estés organizado mucho más irás a aprovechar el tiempo y sobre todo mucho más energía irá a generar porque simplemente no estás por ahí como un tonto perdiendo tu tiempo tu energía tu motivación tu entusiasmo que está demostrado con nosotros realmente no somos personas que somos organizados gastamos mucho más tiempo mucho más energía mucho más motivación o sea realmente como que cuando estamos buscando algo no encontramos digamos no y no lo encontramos empezamos de una vez a sentimos a sentir sentir sentirnos mal y automáticamente bajamos la energía la motivación el entusiasmo porque simplemente estamos perdiendo tiempo en vez de aprovecharlo en cosas que realmente se importen para nuestra vida por eso hoy yo en esta clase voy a impartir por ejemplo vamos el primer tema es es un diálogo vamos a hacer un diálogo en inglés por ejemplo digamos en el aeropuerto situaciones cotidianas por ejemplo hello good morning my name is james and i want to check in yeah check in yes check in please am i have your passport please here you are here you here you have your passport or here is your passport excuse me where are you going to flight or where are you going a donde vas i'm going to peru oh that's perfect excuse me for how many days are you going to peru i am going for 15 days do you have family in peru no i don't have any family in peru ese 13 de mis clases lo que yo hago para explicar diálogo de la vida cotidiano para que el alumno vaya practicando para cuando se le ofrezca un viaje una comida o cualquier cosa o sea la idea es practicar diferente al diálogo de la vida cotidiana para que luego no sea un un reto demasiado fuerte para el alumno el siguiente punto vamos a ver por ejemplo viene siendo frase frase sintomática por ejemplo to look into to look into que es buscar en algo to look after cuidar de alguien to take after take after que viene siendo parecerse a algo a alguien to look up to to look up to es en inglés significa a jugar a alguien to look a alguien ya sea porque es inteligente porque tiene ciertas habilidades etcétera etcétera y nada diálogo frases vocabulario como por ejemplo como se dice la palabra ingenioso que es sweet como se dice casa casa house como se dice linternas de alumbrar que se dice en inglés se dice fork como se dice sorry torque torque como se dice digamos bolsa que se dice en inglés back pack etcétera etcétera pero también haciendo preguntas en inglés mis queridos amigos también es importante que si tú eres profesor seguro que ponga tu estudiante hace le hagas preguntas por ejemplo what are you doing today? what are you going to do next month? what's your life plans? what are you thinking to do? do you love your the place you live now? what are you going to do later? o sea frases que preguntas que realmente nos ayuden a que les ayuden a responder con respuestas largas nada por ahí te veo y organista para que veas mejor chao chao gracias o ake o